pero yo voy a hablarle al gobierno de Santiago del Estero breve, podríamos decir tantas cosas son unos reverendos hijos de puta y tendrían que renunciar todos ¿y dónde? ¿dónde está el INADI? ¿dónde está haciéndole un quilombo a la gente inclusive por Formosa? ¿dónde están? ¿dónde están cuidando? ¿qué pasa? porque son pobres y no votan, esa gente no tiene ni documentos hijos de mil puta, mentirosos mentirosos, hipócritas ¿dónde están los derechos humanos? ¿dónde está, vieja, los jueves hablando de la nena, de los derechos humanos para entrar a su casa ¿qué querés que te haga? ¿todo una perorata? bueno, acá el gobernador dijo y estuvo muy bien Nacho Viale, levantó la publicidad de Santiago del Estero y encima el gobernador dice, con esa plata, métetela en el orto ahora métetela en el orto la tendrías que haber puesto hace años vos, o el anterior o el anterior que la guita que se comieron que se afanaron ustedes ustedes los machos de las provincias son el pueblo ese pueblo que sucumbe y a la nena porque la mismo ya la cantidad de pibes que se le muelen todos los días y se cagan en la tapa del piano pero vienen a Buenos Aires están en la amante la ponen en un departamento en la avenida Alvear con el desarraigo tienen aviones que los llevan los traen el culo con la arandela se les va a acabar muchachos se les va a acabar se les va a acabar estamos podridos de material atorrante se les va a acabar y ojalá que a esta nena no le pase nada porque si a esta nena le pasa algo es culpa del intendente y del gobernador así no va culpa del intendente y del gobernador y del gobernador